Buenos días Son 20 para las 4 de la mañana y los larva estamos intentando despertar porque tenemos que ir a grabar nuestro nuevo video Lo estamos intentando, prefiero no sacar mi cara aún A ver, son las 5 de la mañana Estamos esperando nuestro transporte Para irnos al table porque nos gusta empezar el día yendo a un table Desayunando en un table Aquí está nuestra amiga Michelle Que nos va a ayudar Ahí está Jazz ayudando Ahí está Jesucristo muriendo De repente nos vemos que siéntese este video Buenas tardes pues Buenas tardes ¿Sigue soliendo colores? Sí, pero por ejemplo este huele a cáncer Aunque el cáncer no es un color pero lo puedo inventar Amiguitos estamos ya casi a punto de empezar a grabar Y ahí está nuestro capola Nuestra, nuestro, este, corista También maquillaje Ya se acaba de maquillar a Goyo ¿También es lo mejor? Él está Facebookando Él está esperando que alguien le diga qué hacer porque ya quiere hacer algo y nadie le dice qué hacer Jesucristo está haciendo unas pruebas con el humito ese Goyo está durmiendo ahí atrás Y bueno, ya casi, ya casi 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 Y bueno, ya casi, ya casi, ya casi, ya casi Y bueno, ya casi, ya casi, ya casi, ya casi, ya casi Y bueno, ya casi, ya casi, ya casi, ya casi, ya casi, ya casi Pues no me enseñe el paso Quiere besos mío no más ¿Listo, pues? ¿Listo, pues? Playback ¡Vamos! Él es... ...Michelle ...Michelle Y viene a... ...ayudarnos Y luego acá está Javi Yo estoy bailando Te voy a bailar a tanto El rato me lo quito gente, ustedes que opinan Me manden un mensaje al 61111 Para ver si me quito este collar o lo salgo en el video con este Y con este Y tiene valor sentimental Como las mejores cosas en la vida ¿Dónde viene el papá? Ay, voy a prender la tele a ver si puedo ver el programa de Laura ¿Ninguno se traga o si? El otro sí El otro sí El... 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 Este no te lo pasas, o sea, nada más es en la boca y lo escupes o qué? Ajá Saluda Hay uno que dice Larva video... Cuéntanos que estás haciendo Este... Vengo a regresar, ¿no? Es que ahí... Ahí está Entonces haz de cuenta que estamos grabando un video Para... Para la revista de... ¿Quién? De Gloria... De Bibi Gaitán y Gloria No... ¿De quién? Ahí... Así se llama la revista ¿Quién? Ah, ¿de qué? Estúpida 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 Por eso... Por eso es la elegancia de Francia Es la elegancia Mi Gaitán es un ánimo de elegancia Aquí está... Jesus Christ Que se acaba de echar su pervata hacia atrás como si fuera una bufanda Como... ¿Cuál mamarracho? ¿Listo para el amor? El otro mamarracho Y bueno, él es el director... Del video de puto Lo podrán recordar por... Por canciones como lo que queda la... De la lógica De la lógica De la lógica Que es muy aburrida en una parte ¿No? En una que... Que nomás está tocando él Este... Se acuerda... Él se quiso... Se quiso sentir... Que es aburrido... En lugar de bailar pues uno se aburre ¿No? Pues sí ¿Se acuerda ¿No? Pero ahorita por eso no me gusta esa rola Porque ya... De repente ya... Te aburre No más te aburres, no es nada Bueno, aquí está... Y ahora hacia arriba porfa ¿Jesucristo? ¿Dando direcciones de director? Él estudió en la escuela de directrices y directores ¿Hacia arriba al cielo o hacia arriba a Dios? Porque Dios es más arriba A Dios por favor Piensa en eternidad Piensa... Piensa en... En... En Bibi Y Dios ¿Has escuchado un piano de fondo con un arpa ustedes? No? Esta es mi toma artística Guárdalo en tus cachetes que tienes aquí de ruedón Voy a tomar a la mona No, 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 es que ustedes si vieran a esta mona se cajan Se cajan, ay, güey, mirela, no mames Si saca un pedo, si saca dos, tres pedos, ¿no? Dos, tres pedos, lo saca Estamos viendo aquí una escena más erótica ¿Tienes escenas más eróticas? Yo no ¿No? Yo no, pero otros que no Va a haber una escena donde Vali se quita la ropa lentamente ¿Ah, sí? Y nos empezamos a besar, pichillo Y tienen sexo salvaje Como con ellos Como en la realidad Ay, perdón que todos ustedes piensan que estamos volteados, ¿verdad? ¿Han visto la película de este cuerpo, no es mío? Ajá Eso es lo que nos pasa a mí Eso es lo que nos pasa a mí Por andarnos jugando en los taretes Tres, dos... ¿Para dónde vas? ¿Qué haces a mí? Yo sé, güey, yo solo merezco consentir por ti, güey, yo sígule, güey, yo sígule, Ay, sí, estás grandote No es en banda ya, es No, güey ¿Puedes crecer tu pierna, por favor? Anda, güey, todo señor de clase ¿Qué? De clase media baja De clase media baja Ay, qué linda suerte, viejo Es que no nos gusta llamarle violación, creemos que es una mejor amor sorpresa, ¿no? Es una mejor amor sorpresa, ¿no? ¡Hasta más! ¡Hasta más! ¡Hasta más! ¡Hasta más! Pardece muerto No, ya no Bueno, parece cocainomano muerto Y en la cámara te ves todavía peor, ¿eh? Se me hace exagerando Como esas escenas de reunión y steampi, ¿no? Donde hacen el acercamiento El close-up y todo lleno de barros y pelos Ajá, sí Si te hagan tanto contacto De la situación de la que me gusta Dejo que... Que se comuniquen ¿Estás listo? Listo Si necesitan un poquito de tiempo para prepararse Si quieren platicar un ratito Un 3-3-2 Para que alguna consideración Un cafecito Una plática No tan lento Así, así Veanme a mí Sí, dale, te estamos viendo, eres muy hermosa Amigos, me acabo de comer una palanqueta de cacahuate Y estaba bien buena Entonces, para continuar con esto Tan rico Vamos acá que están grabando algo bien padricisísimo Un detrás de cámaras, pero bien cachondón Entonces, vamos para allá adentro Les va a encantar esto No, me lo van a agradecer Va para allá Miren, ahí están grabando desde detrás de cámaras Jesucristo ¿Qué pasa? Baby No, pero ¿por qué? La gente quiere ver ¿No? Vale, su permiso Cuéntame, ¿cuál es tu experiencia? Lo que estás viendo Bastante impactante, pero muy buen trabajo Por fin hay comida Por fin hay comida ¿Tú qué opinas? Muy intenso el video Muy bueno Y al fin hay comida Me gustaría participar en un video más fuerte Ahí está la señora del casero Un saludo a la cámara Ahí está Es lo más divertido de los videos A quitar la corda Sí, sí, jugar con la corda Ah, aah, joder Entonces vamos a tener que decir cómo Ella Yo sé cómo La niña madre se pide y no se quiera la mayor gloria y no Has estado muy muy apapachado Con sentido Si oye Por tu cumpleaños Nos encontramos en la parte favorita de uno de mis mejores amigos ¿Ya estás listo? ¿Si te vas a encorar? Si ¿Estás listo tú? Bueno ya vamos poquito en contra del tiempo Ya son las 3, tenemos que irnos a las 4 Tenemos una hora Entonces este Tiene que salir todo a la primera Si tenemos que Todo ha estado saliendo muy bien, no tenemos por qué quejarnos No, 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 todo ha valido la pena ¿Tiene por qué dudar? Todo ya ¿Está yendo muy bien? Ya lo verán Se compuso del inicio del día tan horrible que tú Pitch Yo no sé ni qué sigues haciendo ¿Tú cómo bailarías esa? ¡Qué sexy! ¿Y se lo creen? Sensual Es un trabajo duro para Pitch Pero... Alguien tiene que hacerlo Alguien tiene que hacerlo Se repite completa A ver si me voy a hablar No, pero lázalo, lázalo Los días la he sido Ya para Si tú la estás viendo a ella Estás en el desmadre Ojos a ella Ojos a ella Ojos a ella El desmadre de cotorreo Aquí sí se vale gritar Se va a luchar Fíjate, se vale reírse de contar chistes porque quiso... Romper parte y ahí me contará. A ver si un poco, a ver si oficialmente ha servido. Yo tengo todo dinero. ¿Los camaradistas? No manches, ¿qué es eso? 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 Es increíble. Es increíble. ¡Bravo! ¡Bravo! Ya vamos a acabar. Estamos muy cansados. Y olemos a... ¿Qué? A... A diversión. A diversión. ¿Y tú tanto me parecitas a que te doy? Sí. Yo soy hardcore. Yo soy Darks. Yo soy Darks. Yo soy Darks. Yo soy Darks. No soy Darks. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Me gustan por favor? Ahí me siento como una grabación de jeans Vamos a grabar el nuevo video de Anait Yo soy el patrón Nuevo video de Anait Vamos a grabar el video de Anait Con Vivi Gaitan featuring Que se llama Tú eres mi amor Y yo la mujer Y yo la mujer Tenemos aquí un actor pero Está dormido ¿Listo? Listo, aburrido Ya estoy bien pinche cansado Y por si es algo de viejo aburrido Y luego Cansado No sabes si quieres Yo traigo moco de gorila Porque como padre yo soy más estricto A ver... Dale ya vas tomando forma humana No 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 A lo mejor no la has escuchado bien. ¿La escuchas de la reversa? No has escuchado las metáforas y toda la carga emocional. Tienes que escucharla hacia atrás como las de Gloria Trevi. Que te apata a tus papás. Esta dice que quiere a tus papás. Esta dice que quiere a tus papás. Quiere a ti mucho y no a la opción de gays. No a la opción de gays. No a la opción de gays. No a tu de nunca ir. Y respira. Más en las rodillas. Derechitos. Y respira. Y a las tres, sin reírse. Una, dos, tres. Listo. Así, cuando tomemos la primera escena de todos los cilidecitos, así sale mi papá. Ya comimos y ya les vamos a dormir. Es un gran bufete. Seguimos remarcando los valores de la familia Larva. Creemos que es importante que las familias estén unidas. Quiero recargar que hay que apoyar, ¿no? Y pues si tú no lo apoyas a la verdad, una persona homosexual lo va a querer adoptar. Y eso es lo que no queremos. Las familias son de hombre y mujer. Así como la de Álvaro. Así como la de Álvaro. Estamos viendo recarcarlo, Larva, que así son las familias. Todo es molestoso, todo silencio. Imagínense qué sentirían ustedes si su papá fuera de repente... Seriedad, por favor. Seriedad. Ni siquiera lo ha recargado bien el café. Cuánta violencia. Cuánta violencia. Elena terminó su participación hoy en el video. ¡Bravo, bravo, bravo! Miren que me aplaudo. Por favor, quédate quieto. Ahora, ¿cómo te sentiste actuando para el nuevo video de Larva? ¿Fue difícil para ti o fue fácil? ¿Sí? ¿Te esperabas que fuera así? ¿Te asustaste o te gustó? ¡Me asusté! ¿Pero sí te gustó participar en el nuevo video? Ah, qué bueno. Ahí, apelón. A ver, cuéntanos. ¿Cómo te sentiste tú? ¿Fue fácil o se te dificultó? Muy fácil. ¿Sí? ¿Muy fácil? ¿Lo volverías a hacer? ¿Sí? Ah, bueno, está bien. ¿Ya están ansiosos por verlo terminado o no? Sí. Hola, bella. ¿Bien? ¿Cómo te sentiste tú, Elena? Cuéntanos. Este, padre, ¿eh? O sea, para ser mi primera vez me estuvo bien. ¿Qué tal la experiencia de Larva? Bien, bien. A ver, vamos a ver cómo queda, ¿no? Bueno, pero te sentiste a gusto. Sí, padre, ¿eh? La verdad es que sí me gustó mucho. El mismo cuarto donde grabamos el miente. Multital, multitalectopsis. Mi actitud es que estoy imputado, ¿eh? Sí, con la vida, con el mundo y con Álvaro. ¿No te cayó en los ojos, güey? No. Chido. Gracias, terminamos. Fue una mezcla como de video de Pitbull con Shakira. Qué padre va a estar este video. Va a estar muy puto. Sí va a estar muy puto. Así terminamos la grabación en el mismo cuarto donde grabamos el miente. Solo que ahora te ha pisado de blanco. ¡Jimmy! 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 Bueno, que no me la meto porque hay un chingo. ¡Vente! ¡Mira! ¡Vamos para afuera! ¡Vamos para afuera! ¡Jimmy! ¡No, dame! O sea... ¡Mira, Jimmy! ¡Donde te cayó la pintura! ¡Jimmy! ¡Jimmy! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ay! No puedo bañar a Aguaro porque... ¡PUTO! ¡Jajaja! ¡Suscríbete!